En la palabra la diputada Camaño. Presidente, es cierto que la conspiración institucional existe. Ahora, depende del relato, la podemos ubicar en un lugar o en el otro. Mire, Presidente, lo que está ocurriendo desde hace algunos días en la República Argentina, está vinculado al pésimo manejo que ha hecho, cambiemos, de este tema. Primera cuestión, campaña electoral donde se busca la legitimidad a través del voto. Intentamos por todos los medios hablar de este tema, porque este tema estaba en los papers que se canjearon con el Fondo Monetario Internacional, formaban parte de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, y queríamos que el pueblo supiera que este era uno de los temas para los cuales se buscaba diputados por parte de cambiemos. La publicidad oficial, el relato oficial, llevaron al engaño al pueblo. Este tema no estaba en ninguno de los spots de campañas de cambiemos. Y cuando al jefe de gabinete se lo interrogaba respecto a este tema, se remitía a la ley de reparación histórica, o sea que hubo una defraudación a la voluntad popular, clara, por parte de cambiemos. La legitimidad adquirida, no obstante, es cierta, es real, son la primera minoría. Ahora, la legitimidad, señor Presidente, no es una foto un día de una elección. La legitimidad es una serie, una consecución de acontecimientos de gobierno que debe hacer el grupo político al cual se da la responsabilidad del Estado en el poder ejecutivo. Y este es el problema de cambiemos. Mire, yo lamento profundamente haber escuchado por parte de un diputado al cual estimaba la misma expresión, o resumía la misma expresión del vamos por todo, cuando algún diputado dijo, ante este tema, tenemos pelotas para tratarlo, o tenemos bola, algo por el estilo. Dígame, señor Presidente, si eso y vamos por todos no era lo mismo. Y en un tema particularmente sensible, como es el tema de las personas más vulnerables de este país, porque a las personas más vulnerables de este país afecta el proyecto de ley que estamos tratando. Lo que pasa afuera, señor Presidente, más allá de los violentos a los cuales repudiamos, los violentos de afuera y los violentos de adentro, porque no sería la primera vez, señor Presidente, que en la República Argentina el Estado conspirador mete gente a ejercer violencia en las marchas. Vaya si no las conocemos, aquellos que tenemos un poco más de edad, los instigadores de las marchas, los violentos que vienen y los violentos que se mandan. Con un relato, señor Presidente, que tiene cabeza en el jefe de gabinete, al cual vengo a hacerle la cuestión de privilegio. Porque, señor Presidente, si usted toma el hilo conductor de todos los temas que han venido ocurriendo, nos damos cuenta perfectamente que hay un monje negro, como dice Mirta Legrán. Hay un monje negro en esta historia. A usted le trajeron pescado podrido la semana pasada. Y yo le disculpo por mis compañeros de bloques si le hemos faltado el respeto, porque a usted le tiraron una bolsa de pescado podrido con un acuerdo que no estaba cerrado, señor Presidente. Usted nunca tuvo 129 diputados. ¿Sabe por qué? Porque la división de poderes se vulneró. Bueno, ¿sabe por qué, señor Presidente? Porque ese acuerdo que en los dos años que usted es Presidente nunca había ocurrido, se hizo afuera de las puertas de este lugar que se supone que es el lugar de la representación del pueblo. No fuimos los representantes del pueblo, ni siquiera el oficialismo. Se vinieron y se los llevaron por delante. A usted y a todos sus colegas y compañeros. El problema que tenemos en la calle, señor Presidente, no es el kirchnerismo corrupto. El problema que tenemos en la calle, señor Presidente, no es la oposición piquetera, como dijo este señor, que está a tiro de emoción de censura por parte de esta casa y que teóricamente tiene que venir a dar explicaciones a esta casa, porque la Constitución del 94 lo que ha querido es que ese señor sea empleado nuestro también. Sin embargo, no terminó la sesión de la semana pasada cuando ya estaba dándole instrucciones a la tropa. Y entonces, con Pisco, dirigentes políticos del oficialismo, salieron a hablar del piquete que se había armado acá. Miren, yo he vivido la década pasada en este recinto con algunos colegas que están en ese bloque, con algunos colegas que son ministros. He vivido, no eso del piquete del recinto. Hemos vivido muchas sesiones, picantes, fuertes, en donde había que poner el cuerpo porque venían a llevarnos por delante. Entonces no nos asustemos, señor Presidente. No bajemos el volumen de la voz y hablemos bajito para hacer creer que somos los buenos. Los buenos no les roban a los jubilados, no les roban a los pensionados, no les roban a los combatientes de Malvinas que están afuera, no les roban a las mujeres que tienen la Asignación Universal por Hijo. Para eso no se requiere tener huevos, para eso solamente se requiere ser tan hipócrita que hasta nos olvidamos de los discursos que hicimos en el pasado. Gracias, señora diputada.